¡Sí! ¡Servicción! ¡Para toda la peñita! ¡Es Alberto Gambino! ¡Ajá! ¡Échale purpurina ahí! Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquivar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Para mi cama casi no puedo verte bebido demasiado Apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema Trae un extintor que el Gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu f*** y quiero ser tu dueño Y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Y con aceite y con moral, nena, todo se resbala Y usas tanto estilo de tigresa de vengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya vele Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquivar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar Para mi un par es lo normal, más de dos días de pasar Y es que me cuesta recargar Cada día un poco más, tiene que ser la edad Yo no estoy hecho un chavo Y aún así hago un esfuerzo y repetimos Consigo eyacular, pero no expulso cambinos No puedo más oquear, tiraré los intestinos Si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite y con moral, nena, todo se resbala Y tú sacas tanto estilo de tigresa de vengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Y esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquivar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Y es que esa real tiene que ser mi Gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esquivar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína